Tanto tiempo te dejaste estar En un vaso de agua te ahogás Tira para adelante y nunca flojes Solo es cuestión de tiempo, nada más Solo es cuestión de tiempo, nada más Daré duro y parejo Que el futuro no está muy lejos Daré duro y parejo Que el futuro no está muy lejos Hola amigos, amigas Estamos hoy en Champs Session con nuestros compañeros de ruta Inseparable Sergio Mayorano en el bajo de cinco cuerdas ¿Cómo están? Y con San y la batería Está feliz hoy con San Hoy no vas a tocar Hoy te liberamos Bueno, tenemos en el programa de hoy Un joven prominente Baterista Percusionista Con algo en particular No toca la batería en la batería Sino que toca la batería En tachos de pintura Señoras y señores Con ustedes Sebastián Sopi Bienvenido al programa A Champs Session Y un placer tenerte acá Con tu batería Gracias Bueno, hola a todos Y bueno, es un gusto estar acá La verdad que estuve viendo tus videos Y todo Y eso es un grosso, men Es un honor estar acá Bueno Bueno ¿Cuántos años tenés? 24 años ¿Y cuánto hace que tocas? Los tachos de pintura Los tachos toco desde Hace seis años Desde los 18 empecé Cuando tenía que salir a trabajar Digamos Ahí dije Ya está No me importa nada ¿Y por qué salir a trabajar con esto? ¿Y no se te ocurrió Salir a trabajar No sé De cadete A pintar Claro No, bueno Me pasó que a los 16 años Fui a trabajar en una juguetería Y me dijeron que iba a trabajar Nada más que De las nueve hasta las tres de la tarde Y que me iban a pagar como dos mil pesos Y de pronto Trabajaba de las ocho de la mañana Hasta las doce de la noche Me escondían cuando venía la FIP Y me pagaron novecientos pesos Y yo dije ¿Qué? No, ya está Y toda mi vida Desde que empecé En los seis años Que tocaba la batería Y la batería imaginaria Y todo Ajá Porque mi viejo Era un tipo en ese momento Bastante rudo Que no le gustaba el ruido Nada Había salido de la colimba Y estaba todo Estaba medio así Como re encascado Entonces Yo agarraba Y me aprendía la música Con la Imaginate que me encerraba Tipo en el placar Porque no quería que me agarre Porque cada vez que te veía Te decía Ah, sí que No tenés nada que hacer Yo tengo muchas cosas Para que vos hagas Y siempre No podías afuera Entonces me escondía Y me ponía mucho Tengo hermanos más grandes Mi hermana Laura Sopi Que me pintó los tachos Ella Escuchaba mucha música Y mi mamá Siempre mucha música Así Deep Park Zeppelin Todo así Entonces bueno Yo era re rockero Ya de chiquitito Y me sentaba ¿Tenés batería? En ese momento Le habían regalado Una batería A mi hermana Y bueno Ella Como de todos los hermanos Nos poníamos a tocar Y yo era como el que ya Le daba más que a ella Y me llevaban como 5 o 6 años Mi hermana tiene 40 El otro 37 Y el otro 30 Hasta por tener ahora Y yo ya de chiquito Tocaba un montón Y un montón de cosas Esas mamé Mi hermano me agarraba Con la Smoke on the water Y me levantaba en el aire Y me tocaba las costillas Y me decía Chan, 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 chan Y entonces me decía Dale vos tocá Vos tocá Y yo En el aire Claro Y después me ponía la música Y yo decía Bueno No puedo tocar la batería Pero puedo por lo menos Practicar Practicar los movimientos Y no tenías nada Para tocar No podía tocar No podía tocar O tenía que esperar Que mi viejo se vaya de la casa Ah, mirá Y ahí sí podía ser un poquito Era como descontrol En ese momento Qué bárbaro Porque muchas veces Cuando una persona Logra o adquiere El talento que tenés vos Generalmente es Gracias a la ayuda De algún familiar De los padres Que le compraron Su primer instrumento Su primer guitarra En tu caso Todo lo contrario No, esto fue como Mis hermanos a full Ellos me mamaron De todo el rock Y todo eso Mi mamá Es fanática De la cumbia Y la murga Todo eso Y mis hermanos Son mucho más rockeros El otro por ahí Un poco más tecno Pero también O más reggae Y todo así Y yo como que Mi entrenamiento Era todo el tiempo Como el heavy metal Porque El primer disco Que empecé a sacar Fue el de dos minutos De Valentín Alcina De Valentín Alcina Claro De dos minutos Y empecé Hace poco estuve Con el Mosca En Mar de Ajó No, que buena onda Ese disco Me lo escuchaba full Y a mí me pasaba Que no me salía Bien rápido Y se me moría la mano Se me moría la mano Y después de eso Empecé a sacar Led Zeppelin Que era como mucho más grubero Escaleras al cielo Todo así Obvio que no lo tocaba Como lo toca Bojan Y eso Pero ya Yo me sentía bien con eso Y después de ahí Me fui pasando a La Renga Que me gustaba mucho Que tuve una cercanía con ellos Porque eran amigos de mi hermana Cuando vivieron en Bariloche Y como que sapeé una vez con ellos Y tuve una batería Y yo veía que En un tema Él metía doble pedal Y yo estaba re fanático Y después de ahí Ya me fui a Metallica Pero y como hacemos acá Con el caso del bombo Y todo lo reemplazo Con las manos Con las manos, sí No, no Pies nada No, no No, por ahí el pie me ayudo yo Para en algún momento Para marcar el ritmo Claro Pero si vos te sentás una batería ¿Tocás high-hat? ¿Tocás bombo con los pies? Sí, sí Sí, tuve una banda de heavy metal A los 14 Y duró hasta los 21 Y fueron cambiando de guitarristas Y el batero seguía Sí, yo de lo que le decía a mi amigo Con mi amigo Que ahora estamos por sacar un disco nuevo Marino Brioso Y le dijo Bueno, la banda es Delirium Recorder Porque hacemos Delirium Recorder Recorder Ah, ah Y bueno Y ahí sí Me propuse un montón de cosas Porque lo armo con computadora Y con la computadora Yo digo Yo esto lo puedo tocar Pero lo voy a tener que tocar Como 10 puntos más abajo Pero vamos a tocar Bueno Dale De la calle Florida A Jam Station Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Gracias por ver el video 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 Vamos hoy con el equipo de bajo Gracias por ver el video Y hoy voy a presentarles Y bueno, el video Así que nos vemos Gracias por ver el video Calidad de Y ya está Buenos Buenos Arreglador, arreglador Trabajo con baglieto Y ya está 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 Y bueno, y después de eso Y ya está 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 Che, para, 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 ¿cuánto me dijiste? Vamos a cabildo. Yo tengo un par de tachos. Yo me voy a cabildo, juramento. No, por favor. ¿Precisás una banda? Sí, el día de mañana sí, tengo idea así para hacer todo eso. Pero sí, como que todo me fue llevando y como que es así como mágico, como la energía, que si yo me pongo las pilas, si hago las cosas bien y no bardeo conmigo mismo, es como que por más que yo le esté mintiendo algo, como mi energía, la gente se da cuenta. Y me pasaba que yo iba a tocar, o iba a tocar nada más por necesidad de la plata, y entonces como que era como una interesada, ¿entendés? Y la gente no separaba a nadie. Y otro día yo me levantaba y decía, y me re maquinaba en mi casa, decía, no, yo voy a tocar, que no importa, que esto, que lo otro. Y de pronto un montón de gente. Qué bueno. Y así que como que dije, bueno, ya está, tengo que seguir con esto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sebastián, la verdad te felicito en nombre de acá, de Jam Session, de la gente de la producción. Tenés que seguir adelante, tenés que terminar la carrera de músico. Te voy a hacer unos regalitos por haber venido al programa, no precisamente para la batería, pero esta es un Martin Bluss que son las mejores del mundo. Te la dejo acá y te voy a dar también un cable para viola con corte. Me estoy armando un mini estudiante. Ahí está, bueno, eso es para tu estudio. Te monitoreo, todo el sonido que estás escuchando sale de la General Music. Por eso te escuchabas bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Qué, esta consola es impresionante. Me encanta. Bueno, Sebastián, un placer tenerte en Jam Session. Vamos a tocar. Bueno, vamos a tocar, vamos a hacerlo. Gracias a todos, absolutamente todos, amigos, familia, Jam Session, todos, todos, gracias. Es buenísima esta oportunidad. Estoy re contento y tocar con ustedes fue lo mejor, es buenísimo. El bajista, no, no, la verdad que, gracias, gracias. Bueno, nos vamos, gente, vamos a tocar un tema con Sebastián Shoppi, el tachista, el tachero de la calle Florida. Ahí está. Chau, loco. 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 Gracias por ver el video.